¡Suscríbete al canal! 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 Juan Antonio estuviera aquí revoloteando de alguna forma en esta noche de carnaval con todos nosotros. Ahora le hago la entrega a su hijo. ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! Parece ser que la pila le ha hecho efecto a nuestro señor alcalde. En primer lugar quiero agradecer y en nombre de mi familia que en estos días tan bonitos os hayáis acordado de mi padre. Y segundo, agradecer a la Murga de las Mujeres y a la Murga del Margarito que haya colaborado. Pero que sobre todo agradecemos a ellos porque ellos son quienes le han hecho realmente el homenaje a mi padre. Bueno, ahora el alcalde va a cantar un temita con nosotros. ¡Otra, otra, otra! ¡Echo! ¡Otra, otra, otra! ¡Echo! ¡Otra, otra, otra! Esta hace 12 años no cantaba con nosotros, está empezado ahora. Bueno, vamos a dejar ya el último temita que lo sacaron el año después, se llamaba La Chlamurga, la nueva generación y era un paso doble dedicado a Juan Antonio, que muchas gracias a todos por escucharnos y como dice el alcalde, ¡Esto es carnaval! A ver, ¿dejarse tontería qué? ¿Dejarse tontería aquí que entra por lo menos tres meses? Bueno, dejamos. Con este paso doble sencillamente, me dedico esta letra a mi maestro, tocando esta azúcar Continuamente, compadre tres por cuatro suena en el cielo, recuerdo cuando niño que yo soñaba, salir en carnaval es siempre a tu lado, cuando fuimos mayores nos enseñaste, además de Murguita, hacer honrado, cuánto derroche, te prendía tu pluma toda la noche, que gran Murguita, entra con picardía, miles de risa, un día nos dejó, se fue sin avisar, soñando se y se marchó con su única obsesión, cantarle al carnaval. Me merece todo un monumento, de ejemplo de tu voluntad, hoy gracias a tu gran esfuerzo puedo cantarle a tu pueblo, letrilla de carnaval. Y cuando llegue el mes febrero y el aire vuela carnaval, cantándole estaré el primero que se entere el mundo entero, maestro de casa en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!